Estás escuchando a DJ Murciano En la misma gama que lo hicimos ayer Quiero verte mañana Y que cuando despiertes no te pueda temer Quiero verte mañana Y hasta la mañana Solita en mi cama Mami, yo sé que me amas Mami, dime si tú quieres conmigo Esta noche es delicatio Así que enseñame el cabrino No, no, si esta noche vaya Un tiempo va, me quiero callar Esta noche repetimos la misma batalla En los pases de la raya Que saben que me ponen malito con ese maio Pero que se ha arreglado Que usted se sienta Dentro de esa que edad Que se lo lamenta Se pone cabeza por encima Mami, yo se sienta Y si la corresponde Se mira el día Quiero verte mañana En la misma gama que lo hicimos ayer Quiero verte mañana Y que cuando despiertes yo te pueda temer Quiero verte mañana En la misma gama que lo hicimos ayer Quiero verte mañana Y que cuando despiertes yo te pueda temer Quiero verte mañana Y a la buena mañana Solita en mi cama Mami, yo sé que me amas Mami, dime una seta lista pa'l juego Que abajo se prende hoy al fuego Dale, vámonos pa'l suelo Au, 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 au Sólo yo soy como un dije De ese checito te libre Tu eres mi prisa favorita Desde el miles Tu sabes mami No te compliques Vamos a dar milas que se explique No nos importa lo que comenten, las cosas malas que hable la gente No nos importa lo que se vende, mami solo tuyo para salir de mañana En la misma cama que lo hicimos ayer, yo quiero verte mañana Y que cuando despiertes yo te pueda temer, quiero verte mañana Oye, se prendió la casa, David Deseo, The Reposition Baby Manu Areva, Deseo Y a mí como ves, que te lo hagas del revés, voy a darte duro, baby, así que quítate ese mes Oh yes, de la cabeza a los pies, quiero verte tumbadita en esa cajita y a mes Como ves, que te lo hagas del revés, voy a darte duro, baby, así que quítate ese mes Oh yes, contigo ya no te rompí, es, mami yo se te dejando este plomo Yo quiero verte mañana, ya está por la mañana, tú solita en mi cama Mami yo sé que me amas Mami yo sé que te lo hagas del revés, voy a darte duro, baby, así que quítate ese mes Mami yo sé que me amas